Buen día, mi nombre es José Eduardo Cruz Arroyo y el día de hoy pondré mi proyecto integrador de ciencia básica de la carrera de ingeniería en sistemas mecatrónicos industriales. El proyecto consiste en un sensor que indica la calidad del aire. ¿Por qué evaluar el nivel de CO2? Las condiciones de trabajo, escuela o incluso de hogar derivan en que los niveles de CO2 en los espacios en los que nos encontramos no sean los mejores y además el hecho de que estamos en una pandemia implica que debemos controlar estos niveles para evitar la propagación del virus. Niveles recomendados, como anteriormente se mencionó, debemos medir los niveles de CO2 en el ambiente. Por esto, las investigaciones que han realizado diversos medios indican que para condiciones óptimas o que hay poca concentración, tenemos 350 partículas por millón o menos. Para condiciones buenas, las partículas por millón varían entre 350 y 500. Para condiciones moderadas, tenemos entre 500 y 800. Para condiciones malas, entre 800 y 1200. Y para condiciones dañinas o peligrosas, tenemos las partículas por millón arriba de 1200. ¿Cómo obtener las partículas por millón? Hemos hablado de la concentración de CO2. Ahora, para calcularlo, debemos tomar en cuenta la gráfica de sensibilidad del sensor MQ135. Esta gráfica en la figura 1. Nos enfocaremos en la gráfica de color azul, que indica la concentración de CO2 en el sensor. ¿Cómo obtener las partículas por millón? Con base en la gráfica de la figura 1, obtenemos los valores para la RS partida por RC y para las partículas por millón. Estos valores son graficados y se obtiene la ecuación característica. La ecuación característica es RS partida por RC igual a 5.35X a la menos 0.348. Ecuación. Con base en los valores que obtenemos en X y Y, en la figura 1, realizamos un ajuste potencial. Este ajuste potencial nos modifica la ecuación A, logaritmo de Y, igual a logaritmo de A, más B, logaritmo de Y. Mediante un cambio de variable, obtenemos que B es igual a L, más B por U. Empleando las sumatorias y realizándolas en Excel, obtenemos el sistema de ecuaciones siguiente. 1.447 es igual a 18.861N, más 11L. Esta es nuestra ecuación 2. 2.033, igual a 33.629N, más 18.861L, es nuestra ecuación 1. Resolviendo el sistema, obtenemos que N es igual a menos 0.347. L es igual a 0.727. Y nuestra ecuación característica queda de la siguiente manera. Y es igual a 5.33X a la menos 0.347. El sensor MQ135. El sensor nos dará la medición en el tiempo real de la resistencia R0 o RC. Esta es utilizada en la ecuación característica. Sabiendo que X son las partículas por millón a medir, la ecuación se modifica como partículas por millón igual a R0 partida por RS por 0.35, todo es elevado a la 1 sobre menos 0.47. El sensor necesita modificar la resistencia RS para tener las mediciones convenientes y más acercadas a las actuales, que varían entre 400 y 420 partículas por millón. Los resultados. Conociendo los resultados, ahora nos toca hacer el código del Arduino. El código es el siguiente. Y como podemos observar, el monitor serial nos indica las partículas por millón en tiempo real que está emitiendo nuestro sensor. Las partículas por millón en este momento están siendo demasiado altas, ya que el sensor está muy cerca de donde yo estoy. Y por ese motivo, mientras yo hablo, el sensor sigue midiendo. Como seguimos observando, el sensor sigue indicando las partículas por millón en tiempo real. Ahora, si modificamos tantito las variables, nuestro sensor empezará a indicar nuevas cosas. Se observa que nuestro sensor está siendo utilizado para las partículas por millón, pero en este caso, nuestras partículas por millón son demasiado altas, ya que el sensor no ha sido calentado lo suficientemente. El sensor tiene que tener 24 horas de calentamiento para que realice mediciones exactas. Y para el propósito de este experimento, fue desconectado y reconectado.